Autoricé permisos para restaurantes porque soy el alcalde. Navarro. El presidente panista del municipio de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, reconoció que otorgó permisos para que restaurantes colocaran sillas, mesas y sombrillas en la vía pública sin consultar al Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH. Porque soy el alcalde y está dentro de mis facultades. En julio del 2016, el Coordinador Nacional de Centros INAH, José María Muñoz Bonilla, el Coordinador Nacional de Monumentos Históricos, Arturo Balandrano Campos y el delegado del Instituto en el Estado, Sergio Tobar Alvarado, se reunieron con prestadores de servicio para difundir el estudio que realizaron sobre las mesas, sillas y sombrillas que invadían la vía pública. Después de escuchar a los empresarios el INAH emitió un dictamen para que 21 restaurantes, bares y cafeterías retiraran mobiliario de la calle y redujeran el espacio que invadían en la vía pública. El INAH solo pidió que se retirara el mobiliario que estaba a un costado del Teatro Juárez, del restaurante Galerías del empresario Ricardo Herbert, afirmó Alejandro Navarro. Se cuestionó al Navarro Saldaña que si pidió opinión del INAH para autorizar que el Galerías colocara mesas, sillas y sombrillas a un costado del Teatro Juárez y reconoció que no. Argumentó que está facultado para autorizar que los restaurantes, cafeterías y bares invadan la vía pública con mobiliario.